Bueno, saluditos amigos, aquí estamos en este bonito lugar Quiero llevarlos a un bonito tour, espero que lo disfruten Este bonito video, mis amigos, así que seguimos por acá Pues seguimos por aquí, seguimos, seguimos, seguimos Amigos, miren, estamos en esta bonita ciudad Pues donde tiene todavía partes De lo que era la antigua Y parte pues Más reciente Todavía, miren, aquí hay gente que trabaja con leña Hace sus comiditas con leña, así que Espero que les vaya gustando este video, amigos Y bueno, lo vamos a llevar por este bonito tour Disfrútenlo, seguimos, seguimos, amigos Aquí, miren, vamos caminando a esta ciudad Pues es bastante pequeña Las calles Y nos estamos dirigiendo hacia este bonito lugar Espero que les agrade, amigos Y bueno, miren, este es parte de la alcaldía de esta, de esta bonita ciudad Y bueno, espero que les guste Y sigamos, sigamos, sigamos Y bueno, aquí podemos ver la alcaldía Municipal de este lugar Es una alcaldía bastante antigua Y amigos, espero que Que no se olviden de dejarnos ahí su comentario Por favor, de su comentario Si les gusta este tour Y vamos a conocer más de este lugar Así que amigos, aquí estamos en este bonito lugar Miren, este es el parque de acá Es un bonito lugar Y por aquí se encuentra la Vamos a cruzar la calle Miren que bonito Aquí anda la La familia disfrutando Y aquí está la bonita Catedral Muy antigua Y bueno, espero que les vaya agradando este bonito video Para que lo compartan, amigos Aquí en nuestro país Pues hay lugares muy bonitos Y bueno, aquí podemos ver este bonito parque Para que usted pueda venir a disfrutar en familia Aquí ven, miren, las aves Siempre hay Hay que Decir mucho, verdad, de nuestro país